Voy a pedirle al Creador, Rey de la Naturaleza Que me proteja mi madre, su lucha y su fortaleza No me la vaya a quitar, ni siquiera de sorpresa La quiero toda la vida, viva y con todas sus fuerzas De igual forma yo le pido, en esta llanura inmensa Quiero vivir unos años, a pesar de la violencia Porque yo todos los días, rezo un minuto en la iglesia Pidiendo que haya la paz, por Dios que no haya la guerra Hoy mis hijos y mi madre, son mi única existencia Solo vivo para ellos, no importan las consecuencias Mil mujeres en mi vida, me dañaron la conciencia Y yo no estoy para nadie, se me agoto la paciencia